Las líneas estén pintadas de blanco. Octubre 4. El argumento del scan que debe ser construido, el pensamiento que debe ser construido de que el promedio de 50 para un swing trade tiene que estar por encima de 200 para darnos nosotros garantía de solidez en el comportamiento corporativo que nos va a dar la evaluación de este fondo de inversión en el mercado. El interés de los compradores. Así que esto es lo que yo quiero que ustedes observen. Observen como tres compañías sacadas a la sal en una lista hoy en la mañana tenían el mismo comportamiento, 50 y 200 y el comportamiento de las velas es idéntico. O sea, si yo les oculto a ustedes que es de una manera o de otra, ustedes se lo creen todo. Así que esto es lo que yo tengo. Llegó CHX. No entro porque el promedio de semana me falla 200 porque no hay edad suficiente para construir 200 semanas de promedio. no entro, yo compro lo que yo quiera. Yo no me dejo arrastrar por nadie. Así que se va a ella. Viene Julie Parker. Viene Julie Parker. ¿Y qué pasa con Julie Parker? ¿Qué me lo dice? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué yo no la compro? Héctor no la compra. ¿Yunecy la compra? ¿Por qué no la compro? Promedio de 50. ¿Por qué no la compro? Porque el promedio de semana está por debajo de 200. No entiendo esa narrativa del promedio de semana está por debajo de 200. En semana, el promedio de 50 está por debajo del promedio de 200. Perfecto. Ahí lo está. Así que eso es. Wow. Wow. Yo no quiero ni investigar cuándo le hicieron la cruz de muerte a la 200 con el promedio de 50. Yo no quiero investigar. Apague el micrófono. Se lo hicieron. Noviembre 2 del 2018. Wow. Mira dónde ha llegado. A tener casi 12 dólares una compañía tan sólida que estuvo en 121. ¿Cómo ustedes van a dudar de cuando yo digo vamos para 38 o vamos para 5? Hewlett Packard. ¿Cuántos años tiene Hewlett Packard? 100 años. Ahí ustedes lo ven. Entonces yo no entraría ahí. No me importa. ¿Por qué Hewlett Packard está sufriendo tanto? Alguien que me haga un análisis fundamentalista. Porque estamos aquí hablando de análisis técnico. ¿Qué pasa con Hewlett Packard? ¿Qué pasa con Hewlett Packard? No hay innovación, profe. No. Hay 28 compañías que producen computadoras que usan el mismo procesador Intel, el mismo procesador AMD. Así que aquí no hay innovación de ningún tipo. Esto es quien haga un mejor marketing se lleva a una parte del mercado. ¿Por qué no? ¿Por qué Hewlett Packard está sufriendo? Lo hemos hablado casi todos los días. Pues muchos están sufriendo por el problema del chip, ¿no? Por el problema del chip. Por el problema del chip. Porque el problema del chip ha creado que una laptop que ellos vendían por 325, ahora la tengan que vender por 850. y eso denuncia las ventas. Uno de los grandes factores que tiene Hewlett Packard. Así que vamos para Dan. Tiene ambos promedios en ambas en ambas en ambas en ambas en las tres gráficas el promedio de 50 supera el promedio de 200. Ella hoy ella hoy o sea en las últimas 5 velas prácticamente en esta vela y en esta vela vamos a decir esta vela septiembre 27 el promedio de 3 cruza el promedio de 50 pero pero hasta recién hoy hasta recién hoy el promedio de 9 es que cruza el promedio de 50 y se sobreentiende que cuando ellas cruzan cuando ellas cruzan se sobreentiende que cuando ella cruza el promedio de 3 cruza y después 9 cruza ya en 9 empuja la vela a la bolilla de arriba o sea que yo tengo esa fotografía y eso es lo primero que yo encuentro no 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 me gusta esto no está mal rompió no está mal pero encuentro otro detalle más por la que decido no entrar en ella no 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 me gusta el rango que tiene construido contra 28 si 24 58 no me gusta eso y si yo entro ahí bien ligero hasta 24 58 porque no me gusta estar estancado 6 semanas más estas son velas de semana abro la posición pasan 5 días y lo único que veo que aumentó son 14 centavos y yo digo no no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo está esto aquí muy difícil no puedo no puedo no puedo un volumen medianamente el scan tiene que sacarme por encima de 500 mil por día para que uno no esté toda una eternidad esperando que aparezca un comprador y complete tu orden o un vendedor que complete tu orden así que no me gusta porque no vi una intención en el promedio de 9 para que rompiera la parabólica o sea las bandas de Bollinger la paso la próxima es en el V 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 otra dinámica pero por qué no voy a comprar hay una ruptura del 3 del 9 Bollinger perfecto por qué no compraría porque en promedio de semana el promedio de 200 está arriba estamos por debajo de 200 y eso significa que hay una historia muy muy complicada ahí muy complicada puede que llegue al promedio de 200 puede puede pero yo tengo yo tengo poca plata si tuviera 2 millones de dólares reparto cada uno mil dólares como hicimos hoy que compramos un montón de ellas según esos parámetros sin definir en el mejor momento para comprar son viste el precio y compra y ahí estamos viendo que el promedio de 200 tiene 9.75 y 9.75 si puede llegar a 9.75 pero en qué tiempo así que pero hay CLI CLI hay que se parece mucho ENBL y observen observen todas estas marcas observen todas estas características esa es NENBL y esta es CLI y estamos teniendo ahí las mismas el drama aquí no llega el Bollinger está por debajo de 200 no quiero entrar porque lo que no quiero descubrir es que haya hecho un retroceso al 50 así que K MI la misma circunstancia por debajo de 200 no tocó no tocó la Bollinger ahí estoy ahí va otra vez para abajo de 50 UE ahí tocó la Bollinger en un día negativo subió ya está 10 centavos por encima de la apertura no está mal no la veo mal no no existe no 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 tengo ningún problema con ella no tengo ningún problema con ella el mínimo de la vela por encima de 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 200 pero no me gusta este 50 por debajo de 200 no me gusta y para una historia de tan pocos centavos no me gusta esto no quiero estar sentado aquí ni tres días para ganarle 23 centavos no quiero no quiero estar ya este rango lo habíamos marcado no quiero estar descubriendo que llegó a 19.50 20 centavos arriesgar dinero para después volver otra vez porque este este que yo necesito que salga del problema de la 200 así que la dejo pasar porque siempre viene otra r b n o ciento la compramos toca las bandas las bandas de bollinger toca las bandas de bollinger ella el 3 cruza aquí y hoy cruza el 9 toca las bandas de bollinger 50 está bien lejos de 200 así que compramos la 23 a 23 a 23 28 y está ahora 23 13 unos centavitos no me interesa mil acciones no me interesa esa la compramos esa tiene otro comportamiento 50 sobre 200 ya la el MACD en promedio de semana el precio ya está por encima de 20 así que aquí vamos para las bollinger de arriba en semana así que esto va a ser un camino más fácil que las otras anteriores que se mostraron fueron 10 la que dio el scan esta ha sido la primera me quedan 2 me quedan 2 así que o y ahí no me gusta la letra esa ahí interesante ¿verdad? se ve bonito promedio de 3 promedio de 9 muy rápidamente esto está muy fuerte muy fuerte esto está muy fuerte que es lo que están haciendo muy fuerte pero esto es una oficina de que de que compran propiedades muy fuerte aquí esto no sé si produce compota o muñeca pero lo que sí es muy fuerte es que 200 está todavía mostrando que ha sido muy perjudicada no me voy con eso la dejo pasar y la última B P A 200 por acá muy fuerte muy fuerte realmente muy fuerte promedio de 3 sale aquí y finalmente sale aquí pero no me conoce a la Bollinger no me no quiero estar estancado sé que el promedio de ella es este promedio de 3 esta línea del promedio de 3 esta historia del promedio de 3 es la que me preocupa de 1172 a las bandas del Bollinger 1187 1172 menos en promedio de semana es increíble 1187 15 centavos santos dios me da un infarto masivo a mí si yo estoy una semana entera viendo una posición moverse 15 centavos no que otro detalle ustedes observan ahí porque yo no entraría en ella porque cambio de parabólica no estamos bien ella va bien porque yo a ver sigue a ver la que no entendí qué dijo el tique que es de las letras que usted considera que son de mala suerte no a esa drama porque el resultado de por qué no me gustan viene al final que es un triángulo en la semanal un triángulo en la semanal qué tipo de triángulo asimétrico asimétrico perfecto pero qué más estoy hablando de 15 centavos porque yo no entraría en ella porque ellas son típicas estas compañías que crecen 10 centavitos por semana 20 centavos oye toda una semana para buscar 20 centavos me muero de hambre mi mujer se entera y dice hey y mi regalito de martes dónde va no 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 yo tengo que producir dinero pudiera ser el precio el precio no importa el precio ok miren bien volumen 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 296 mil acciones hasta ahora el promedio es el promedio de día es vamos a ver dónde estamos aquí un promedio de 458 mil acciones por día estas compañías que tienen muy bajo volumen los cambios son muy pequeños 6 centavos 3 centavos 4 centavos me muero aquí no puedo hacer nada hoy ella ha tenido entre máximo y el mínimo 4 centavos no aquí aquí te da un infarto así que no entro así que le dije a Trujillo ajusta este grupo llévamelo a 500 mil y los tres que hermosa es mija que me ponga iguales condiciones hora día semana 50 sobre 200 más de 500 mil y el sistema que estaba muy caído porque todavía está muy caído sacó tres compañías tres compañías y una es la General Moro City Group y TD General Moro no más despegada del 200 no puede estar estos rangos son rangos históricos que hemos estado negociando con ella por mucho tiempo desde los meses de a principio de año así que aquí tenemos un MACD que se está agotando en promedios de semana y el precio ya está por encima de de 20 aquí está 20 y aquí está la parabólica y esa parabólica es la oportunidad que tenga de que llegue ahí es un 87% o sea parabólica o no las bandas de Borja así que bandas de Borja está en 62 11 62 11 ella hoy hace una presentación el promedio de 3 rompe aquí cuando rompe el precio que tenía era 52 con 46 ya ha superado un dólar y cuando hoy toca el promedio de 9 rompe el promedio de 50 ella violenta la Bollinger así que esa es mi señal y yo la marqué ahí vamos a darle tres días comprarla no me importa dónde he perdido la compré a a 84 a a 54 70 y ya va por 53 84 con la dinámica del mercado está haciendo un retroceso ordinario y regular al promedio de 20 ya la primera vela de entrada así que hasta ahí aquí puedo tomar una decisión ya retrocedió todo lo que quiera compro el doble de ella vamos a comprar dos mil acciones a qué precio a 53 53 80 53 80 vamos a preguntar por algo para que se ejecuta automáticamente voy a comprar el ask que está en 79 ahí lo acabo de comprar y me baja el promedio y me baja el promedio a 54 09 de 54 70 ahí la voy a dejar tres miraciones la otra es city group la misma condición promedio de 50 200 y tres cruza nueve cruza ayer o o o ver cuando fue hace tres días cruzó me toca casi el déjame eliminar estas líneas porque estoy esas ya no pertenecen a todas o lo que está sucediendo y me toca casi las bandas del bólinger la compré a 71 52 ha caído el mercado está muy negativo es city group una financiera banco y todo así que voy a aumentar 2000 a qué precio el ask 70 97 el ask para que ya se ejecute perfecto voy a vamos a sacar esta pantalla de acá para que no vuelva a hacerlo así que mejoró el precio mejoró el precio lo dejo ahí dime cristiano que me encanta que el scan que está formando está uptrend con los promedios cruzando los 50 cruzando el 200 porque así sabes que todo está para la alza todo está en un entorno de 50 contra 200 va a ser batalla todo lo que está pasando en el mercado pero de todas las que estaban con un argumento todas todas están teniendo una condición muy sólida muy sólida no tenemos plata para 48 posiciones aquí hay 3 esta se compró está en positivo la vela de entrada voy a hacer un escalamiento a ver al ask y compro y aumento voy a reducir de 2000 a 1000 para que no me suba demasiado el costo y voy a agregar el ask está en 54 y ya yo la puse ahí la tomo ahí está perdió 10 dólares porque me cobran 10 dólares de comisión así que ahí yo la dejo las dos alertas 3 y 9 vamos a capturarla como la como pasó en las anteriores pura que cuando hizo la entrada cuando hizo la entrada en 10 días seguido el precio aumentó de de 19 hasta 28 10 dólares aquí en CCJ cuando se capturó 17 y llegó a 26 10 dólares más cuando se capturó cuando capturaron 533 estaba ahí y llegó a 836 3 dólares así que eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan que en otro tipo de exposición yo no quiero entrar en otro tipo de exposición yo no quiero entrar donde se me ve a mí complicado las actuaciones más lentas históricas y me arrastre porque no es que el comportamiento de 200 te arrastra sino que 200 te muestra el promedio de 200 te muestra la compañía ha tenido serios problemas de comportamiento económico serios problemas serios problemas serios problemas así que no quiero entrar en esta todavía no sé por qué porque estoy en el final no quiero estar obligado a hacer algo en contra de mi tranquilidad 30 con 20 hay que ver qué fundamento sucedió con las Hewlett Packet hoy que ha subido un 6% cuando todo el mundo ha caído hay que ver el fundamento qué ha pasado con ella así que por qué en el pre-market la devoraron casi así que hay que ver qué es lo que está pasando con Julia Packet pero mientras no me llegue acá y yo tenga otra porque he encontrado otra que me suben 10 dólares también no quiero estar sorprendido acá con un comportamiento histórico de 200 días que me dice hemos tenido muchos problemas por 200 días 200 semanas demasiado tiempo demasiado tiempo no necesito arriesgarme tanto así que alguna pregunta porque nos quedan tres minutos y son las 3 y 33 alguna pregunta algo que no hayan entendido alguna pregunta alguna pregunta vamos a ver profe usted siempre en videos anteriores comenta que lo que sucede en el pre-market ocasiona un flush inverso cuando apertura el mercado no será eso lo que pasó con esta acción con este ticket no no el el primarket en la apertura casi siempre hay un flush hay un primero en el primarket no podemos colocar una un pensamiento en automático casi siempre lo que sucede en el primarket en lo que está en el primarket toman ventaja porque si yo la compro yo la yo la compro en el primarket vamos a poner un ejemplo hipotético acá donde abrió esa vela con cuántas acciones con cinco acciones porque viste cuánto abrió la cuántas velas cuántas acciones se compraron ahí cuatro acciones o sea esa vela es ilegítima la otra vela trece acciones en el primarket a veces suceden movimientos muy fuertes que son razonables pero a veces quinientas acciones generan esta esta cosa que para mí no deberían ni reportarla por eso hay muchos operadores que eliminan el dato del primarket y ya quedó eliminado porque no es racional a mí me gusta tenerlo lo elimino o lo tengo elimino eso porque lo único que hace el sistema es cortar esta franja la elimino y no pasa nada yo quiero ver qué es lo que pasó si hay actividad en el primarket vamos a imaginar que la compramos acá en un nivel oportunista cuando ella llega a la apertura cuando ella llega a la apertura si yo la compro oportunistamente con volumen vamos a imaginar que hay un volumen y llega aquí la apertura yo necesito vender y tomar ganancias y en ese frenesí de venta el precio se devalúa porque hay que vender muy rápidamente porque tú eres un operador que estás estimando estás considerando que lo que sucedió en el primarket no es legítimo a no ser que haya surgido un fundamento a las 8 y 30 que es cuando se hacen los anuncios una hora antes el primarket hay un anuncio y se produce un fundamento y hay una actividad enorme a las 8 y 5 hay mucha información 8 y 30 información pero si no hay ese escenario en la apertura puede producirse una toma de ganancias que genera que genera una caída enorme en el precio porque la volatilidad de la apertura es muy confusa y si un comprador quiere abrir en la apertura la compra y de pronto ve en la escalera miles de acciones queriendo ser vendidas el comprador dice que está pasando acá y abandona el interés de compra y sigue cayendo más el precio así que no puede haber una respuesta en automático ¿alguna pregunta? alguna pregunta estamos en la sesión 23 que son los más poderosos y complicados promedio pero que nos dan para un swing trade un comportamiento que al menos nos va a dar un 72 al 77% de garantía de que saquemos ganancias esa es la garantía de un operador profesional 72% así que todo que supere el 72% está bien tenemos que mantenernos sobre eso sobre el 72% cualquier estimación que aparezca es fundamentalmente vamos a revisar las que las que históricamente habíamos estado revisando de forma académica vamos a revisar vamos a ajustar las pantallas no hay necesidad de que tengan las pantallas unas más comprimidas vamos a buscar AHPI la famosa que hicimos anticipación que UNESI hizo anticipación fue la más correcta observen por donde va por 6 dólares ok 6 dólares aquí no hay oportunidad de ningún tipo ella va a ser muy dañada porque ambos promedios cortaron acá y cuando cortaron acá teníamos 8 dólares ya tenemos 6 ok y ahora cortó 20 contra 50 pero ahora viene el desastre que es el de 200 contra 9 o sea 3 contra 200 que ya hubo vela que tocaron 200 y y encontraron un soporte en 200 pero los promedios cuando crucen aquí después viene 3 después viene 20 después viene 50 la cruz de muerte a 200 y aquí vamos a estar mucho tiempo con ella y ojalá nadie haya entrado en ella y se haya quedado así que llegó al entorno que habíamos que calculó un entorno a ese precio a 16 ella calculó máximo 19 yo aprobé ese entorno para mí fue mejor muchos de ustedes calcularon 30 35 41 vamos a la otra que se llama B wise es ay ay santo cielo dios mío fue duro fue duro fue duro fue duro fue duro no hagan más esto no lo hagan más no lo hagan más ya yo no me acuerdo ni por dónde empezamos con ella cuando la sacamos como material de estudio por errores de operadores ya no sé por dónde estábamos nosotros pero observen cualquier cualquier interés que hubo en muchos alumnos observen los promedios cómo fueron moviéndose las alertas cómo fueron funcionando las alertas tempranas después 50 y ya estamos sobre 200 aquí ya el 3 y el 9 contra 200 el de 50 por debajo aquí no había mucho que trabajar pero entraron muchos alumnos muchos alumnos perdieron y en la otra entrada es BB que fue la obra maestra de Cristian que yo quisiera que no lo haga nunca más nunca más nunca más así que va por 5 92 4 65 como ustedes observan material de estudio lo que hace un promedio aquí estuvo 50 veces ese es un promedio de 50 velas no por gusto encuentra el soporte aquí así que por ahora que tenemos 3 cruzando 20 9 cruzando 20 ya 3 está casi cruzando 50 cuando eso suceda vamos a encontrar una vela como esta cuando eso suceda vamos a encontrar una vela así como esta una vela que cae así pan ahí cuando el 3 y 9 hayan cruzado 50 vamos a llegar ahí y vamos a tocar 465 que es donde ha estado ella por toda la vida así que alguna pregunta señores alguna pregunta alguna pregunta ustedes tienen que tener en cuenta algo hay muchos alumnos que tienen dificultades para pagar una mensualidad del TC 2000 paquete oro plata estoy hoy trabajando con un alumno para ver cómo funciona el plata qué es lo que da plata y qué es lo que no da plata desafortunadamente cuando él pasó a plata se le apagó se le apagaron todas las cosas no funcionan las carpetas nuestras nada más funcionan las carpetas de TC que son una funeraria pero voy a trabajar con ese alumno para ver cuánto da cuánto más da plata porque no quiero que las personas piensen que el oro es la única ventaja para los alumnos que no puedan financiar 29 dólares así que todavía no entiendo todavía no comprendo una persona con deseo de estudiar y que piense que 29 dólares los frena santo cielo tengo mi sobrino en Cuba que es dentista cuando termina de ser dentista se pone a vender helado a vender helado a vender helado porque quiere hacer un proyecto y sabe que con el salario de dentista que es muy bueno comparado con el promedio que hay en Cuba no va a llegar bueno el mes de septiembre cerró con mil dieciocho dólares vendiendo helado en una bicicleta con un tambuchito vamos a ver si lo tengo por acá vamos a ver vamos a ver tengo deja ver si les muestro esto hasta que yo me vamos a ver entonces no entiendo como podemos estar no entiendo como algo está pasando en bueno lo tengo que resolver pero él me manda un mensaje habla juan ofrecí indiscriminación esto es una plataforma para hacer dinero si una persona no tiene la capacidad de pagar 29 dólares como piensa hacer dinero si no tiene esa capacidad como puede tener dinero para invertir vamos a imaginarnos la salvedad de que pone sin discriminación vamos a imaginarnos que una persona está interesada en aprender y no tiene ni siéndole para invertir te advierto esa pregunta me la hice yo hace muchos años atrás y tengo hoy alumnos que nunca encontraron los fondos para abrir una cuenta de broker individual desde el primer momento pero hoy trabajan en la banca central financiera de la argentina de perú de ecuador de los estados unidos hay personas que no pueden reunir un capital pero como siempre lo he dicho y en muchos videos está grabado cuando usted aprende a hacer esto usted puede llegar a cualquier financiera de cualquier república y usted le dice yo he pasado un entrenamiento de 12 meses o de 3 años o de 6 meses con el señor Jesús Navarrete y le estoy seguro que le van a hacer 4 preguntas y vas a poder contestar las 4 porque el que estudie el fundamento de esta escuela que es todas esas clases que tenemos casi 500 clases solamente este año ustedes pueden responder cualquier pregunta de cualquier empleo aquí ha habido alumnos que han llegado a un banco y le han dicho necesito dinero 3 mil dólares para comprar computador y pagar el curso y le estoy haciendo y estoy haciendo el curso de Jesús Navarrete el banco el operador el analista de riesgo ha escrito ha encontrado como encontré ayer cuando estaba en un mercado como a 100 millas en mi casa y le dije muchacho ¿y quién te conoce? bueno pon mi nombre en tu celular y cuando escribió Jesús Navarrete en ese celular todas las páginas que salían eran de Jesús Navarrete entonces no tienes dinero para empezar pero si tu talento es muy bueno estoy seguro que vas a encontrar un colega o un alumno que dice me puedes ayudar a manejar los fondos porque aquí existe ya aquí existe aquí tenemos alumnos que están más aventajados que están manejando los fondos de otros alumnos o vas a un banco o vas a una financiera o como el Samuelito que el padre le dio 20 dólares con 56 centavos o 20 pero no sé qué moneda le dio 20 con 56 y cuando cerró el día él le había traído al padre 20 con 84 así que ¿qué quiere? ¿cómo quiere? que te lo explique muchas oportunidades pero lo más importante es que las personas tienen que hacer un esfuerzo enorme por encontrar si estás en donde sea la mayor dificultad es una tarjeta de crédito porque esta corporación no acepta el pago ni Paypal ni nada ni nada ni nada es una una dificultad enorme el 90% de los estudiantes no pueden entrar al TC porque no tienen una tarjeta de crédito eso es triste así que no importa si no tienes dinero adquieres conocimiento pero no podemos usar para esto esta no podemos usar no quiero hablar de Bitcoin porque ya eso está más claro que el agua mañana hablaremos de las criptomonedas hoy ya es muy tarde he pasado el día entero dando entre clases privadas y seminarios así que está en 49.200 va para el entorno 50 57 en el rango que originalmente antes que viniera la debacle la debacle que le impusieron los bancos centrales 52 50 estamos ahora en 50 la resistencia la llamada resistencia de 50.000 vamos para 50 50 50.000 y después vamos a construir 52 57 y para diciembre tiene que estar el doble si no aparecen más dificultades fundamentalistas así que debe estar el doble 80 100.000 así que ese es mi cálculo todas las monedas si no encuentran dificultades más allá de lo que está sucediendo en el mercado tiene que estar el doble para mí el doble todas para diciembre tiene que estar el doble tenemos más de 50 días suficiente tiempo suficiente tiempo tenemos 250 y ya promedio de 3 promedio de 9 y promedio de 20 subiendo de de 50 así que estamos bien con la bitcoin pero no voy a usar esta plataforma por 29 no 29 usted no tiene acceso a un grupito pequeño de indicadores aquí por 29 no 29 no tiene solamente acceso es muy flexible es la madre de esa que usan ellos porque esta es la madre de todas esta no es la hija o la prima de nadie esta es la mamá de todas todas han ido a buscar la fuente la matriz de esta todas así que ya tengo que colgar ya tengo que colgar ya tengo que colgar ya estoy parando lo conmigo conmigo conmigo